Gracias por ver el video. ¿Cómo que me estás ahí? Ah, es que tiene que parar el timer. ¿Derecho? Ahí, vete derecho. Sí. Déjame guardar y salir y voy a volver a crear el mapa. Ahí ya está. ¿Qué color agarraste? Vamos a... ¿Derecho? ¿Le picas? ¡Ajá! ¡Ándale! Y los vas poniendo ahí enfrente. Ah, eso te pasa, eso te pasa. No, no, no. Pura buena. ¿Haz el mundo de nosotros o yo le enseño? ¿Qué es la primera vez que fases tú? ¿Qué te salieron? ¡Ándale, zombies! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tú puedes! ¡Pégales! ¡Pégales! ¿Y por qué te mueves? ¿Qué bueno! Porque no tengo mucho espacio para bien lento. Está bien, Luis, no te preocupes. Déjame, pasa, arquero, por favor. Necesito pasar, arquero. Arquero. Necesito pasar, arquero. No, no, no. No, no es cierto. Yo que tú ya no habría nada, yo me decía... Yo me... Senta. Dice, buenas noches. ¿Todo bien? Ah, mira. Qué tramposa eres, ¿eh? ¿Cómo viste eso? No, 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 no. Ah, mira. Ahí es para mantenerlo. Si te caes no pasa nada. Y ahí está. O algo así. Pero... Ya, pica las tres rayitas de la derecha. Y no sé. Ya sé, viejos tiempos de eso como... La que pones a cargar esto porque si no... No, no puedo ver eso. ¡Listo! ¡Senta! Agárrate en color. Yo, si no me equivoco, tengo el rojo. Verde. Azul. Amarillo, amarillo. Senta, ataca el amarillo. ¡Listo! No sean tramposos. Te mantenemos en inventario. ¡Listo! Píquenle, píquenle, píquenle. ¡Suerte! ¡Suerte! Ya con eso. Ay, no sé ni cómo van. No sé ni cómo van. ¡Qué nervios! ¿Señoraron cuatro? Sí, sí, sí. Tengo cositas. Tengo cositas. Ay, ya. Mira, los pantaloncitos se me quedaron aquí. Por lo menos tengo pantaloncitos. Ay, no, güey. Sí, hay cofres que cuando los... ¿Hay cofres? Sí, güey. No, no sé. Yo no sé de qué hablas. Cofre. No sé de qué me estás hablando. Pero no tienes mesa. Ah, bueno, si interesas ni nada. ¿Cómo se sonando? Estoy de cajeteo. Con las cuatro maderas del lado derecho. Las cuatro maderas del lado derecho. No, esa madera no. Eran tablas. Voy a poner mi cojero. Espero que no vengan y me lo roben. Los lobos son bien ratas. Una construcción hecha de piedra. No me están ayudando en nada. Dos minutos, ¿eh? Dos minutos empieza. ¿En serio? Empieza en dos minutos. ¿Yo qué? Pues el tiempo está a la derecha. Yo no le puedo poner pausa. Nadie le puede poner pausa. Deja de estar quejándote, ¿sí? A ver. No tienes que matar. No tienes que matar. No, no lo has matado. Tienes que matar. ¿Mande? ¿Mande? Dale con la silla, Luis. Tú puedes, Luis. Tú puedes. Senta se tomó una poción. Se ve ahí todo súper cheto. Luis. Esto es todo. Esto no tiene sentido. Luis. Ya ven enojado yo, ¿no? Ahorita voy a abrir el juego para que... Vamos a jugar manteniendo el inventario, ¿eh? Cuando trabajo subir ahí y Luis llega y me... Lo aprietas así y picas, ¿ah? No puedo construir aquí. Ay, lo que es invisible, es que asco, de verdad. ¿Sí? En serio, me he estado cayendo y cayendo y más como te estoy viendo. Según yo. No, es que aquí le voy a hacer una cosita para subir porque... Ahí está. ¿Cómo que no lo lográs? ¿Voy al pantalón? ¿En serio? Ay, pero bueno, es mantener el inventario, ¿eh? Ahora sí que aquí voy a ganar. Hay que le salgan las cosas mejores y ya está. ¿Cómo que no te sale nada? ¿Cómo que no te sale nada? ¿A dónde? Cuidado, con cuidado que te van a matar. Te estás pegando. Dile, dile. Toma, toma. Te la volaste horrible. No te la mandaste, pero la vayas. Ay, mi tienden, no está todo bien. Decidí que le aventaste la poción de el domingo. ¿Qué prefieren con el inventario o sin el inventario? Y voy, por eso no tuve que salir. Y... Listo. Hable, ¿eh? Ponle ahí que mantengamos el inventario, ándale. ¿Cómo voy a comprar un mapa de parkour? Para que hagamos parkour. Ya vas a saber lo que es parkour. Es abrir. Mira, va a poderte subir así como ellos. Ya arriba, a ver, trata de llegar allí. Corre, ¿eh? Corre. Ahora sí, corre, corre. Ah, pues pégales. Pégales, tú pégales. Tú pégales, tú pégales. ¿En serio? No, un zombi, un zombi, un zombi. Sí, tú pégales. Difíciles. Uy, sí, sí, me ayudó. Qué asco. Qué asco. Listo. No, no, no. Me salió araña. Corre, corre. Sí, sí, salen un montón de zombi. ¿En serio te mató? Pégale, pues pégale. No, no, me están saliendo un montón, pero un montón. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Eso es lo difícil de este. No puedo en especial. Ahí está loco. Qué asco, de verdad. Vindicador asesinó al... Uff, a ver si no muero. Ok, me regresan al checkpoint. ¿Ya estoy? Ay, cerditos. Vamos a vivir esto. O sea, tengo una cabeza. Trampa, trampa. Voy a comprar un mapa de parkour, para que... Mira, y poderte subir así como yo, si estoy arriba, a ver... Listo, ahora sí, corre, corre. Senta. Senta, ¿en serio te... Senta, en serio te... Senta, en serio te... ¿Cómo das? ¿Senta, en serio te... Gracias.